Los mayores de 65 años de Orihuela han disfrutado del taller de competencias digitales puesto en marcha por la Consellería de Economía. Orihuela se convierte así en el primer municipio de la provincia en acoger este proyecto piloto que se ha realizado en otros puntos de la comunidad, como son Pegis o Burjasot. Como ha explicado Carolina Gracia, con este taller se pretende que los mayores no queden atrás y que puedan realizar las gestiones del día a día a través del teléfono móvil. Espero que sea la primera de muchas y que podamos ir ampliando la gente que se beneficie de este tipo de iniciativas que lo que viene a favorecer es su inclusión y sobre todo un adelanto también y una manera de mantenerlos activos que es en muchos casos lo que buscan. Gracias. Por su parte Arcadia España ha querido recalcar la necesidad de este proyecto en un momento en el que cada vez son más las gestiones bancarias que se realizan a través de los dispositivos y las complicaciones para poder comunicarse con los centros sanitarios. Orihuela es uno de los pocos municipios de la comunidad anciana donde la Generalitat hace un proyecto piloto para ayudar a las personas mayores en dos aspectos fundamentales de su vida. El primero la relación que tienen con los bancos, para ver cómo tienen las cuentas, cómo tienen la pensión, para ver cómo van las cosas y eso es un hándicap que tenían de relacionarse cuando cada vez hay menos oficinas bancarias y más se hace a través del móvil o de internet. Por lo tanto hay que ayudarles a que esa brecha que hay de poder acceder a esos servicios bancarios sea más fácil para ellos y no se asusten cuando les llega un SMS o cuando les llaman por teléfono, sino que tengan más familiaridad como tenemos el resto a la hora de relacionarnos con los bancos. Y el segundo elemento también muy importante es la sanidad. Muchas veces y en un momento como el actual, tan difícil que nos estamos recuperando de la pandemia todavía y hay muchas dificultades, muchas veces para comunicarse, pedir cita para los medicamentos o para ir al médico, pues también ayuda el poder relacionarse con sanidad a través de medios digitales. Y ahí también tenemos que ayudarles. Arcadí ha puesto en valor también la importancia de los mayores y ha recordado que son un pilar fundamental en nuestra sociedad.